Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz, Dios está chiflado por ti, se parte y se reparte para quedarse junto a ti. Dios está chiflado por ti, así se llama el nuevo álbum del cantautor malagueño Unai Quirós, que saldrá en plataformas digitales el próximo viernes 22 de noviembre de 2019. En esta ocasión Unai nos presenta un disco destinado especialmente a la infancia y juventud, que cuenta con 20 canciones para las celebraciones litúrgicas, los grupos de catequesis, las clases de religión y la educación en valores. En el disco han colaborado artistas católicos como Nico Montero, Antonio Mata, Juan Susarte, Olga Martínez, Rogelio Gabado, Ixtís, Amanecer o el grupo 4 más 1. Como siempre podréis encontrar el disco en Spotify, iTunes y el resto de plataformas digitales. Para más información sobre Unai Quirós, su discografía o el calendario con los próximos conciertos, entrad en su página web www.unaiquirós.com o en sus redes sociales. Espero que os guste. ¡Gracias! Duaneamiento Dios está A diversas ¡Hunga ti!